...grandes proyectos de inversión, como son los proyectos mineros, esencialmente, que actualmente son el 35% de la demanda total del país. Y la mala noticia es que de las informaciones que nos llegan a nosotros, verificadas con todos los agentes mineros, industriales, agroindustriales, etc., no hay nuevos proyectos grandes de aquí a la fecha, hasta el 2034. No tenemos información de ni un solo proyecto nuevo que tenga visos de concreción en ese plazo. Y por eso es que esta proyección de demanda refleja eso. Entonces, eso es bueno para el sector eléctrico en el sentido de que no le va a poner estrés al sector, pero es malo para el país, porque ahí sí que no estamos creciendo. Los economistas dicen que para reducir la pobreza el Perú debía crecer al 7%, por lo menos. Miren cómo estamos. Pero en todo caso esa es la realidad. ¿Esto puede cambiar? ¿Puede cambiar bruscamente? Sí, podría ser, si por ahí se arreglan todos los problemas de incertidumbre, etc., etc., y vuelve a venir inversión para proyectos industriales, mineros, agroindustriales. ¿Cierto? Pero lo que sí les puedo asegurar es que para los siguientes cuatro años esto no va a cambiar mucho, porque no hay gran proyecto que desde cero, ahorita, pueda construirse tan rápido como para empezar a consumir energía en menos de tres o cuatro años. Entonces, estas proyecciones tienen mucha certeza hasta el 2026, más o menos, pero en adelante tienen incertidumbre. Ya, es que realmente no es nuestra realidad. Gracias.